... ...qué tal, ¿cómo está? Les saludamos desde Onda Cádiz, hoy también. Felicidad, ojalá podamos encontrarla o, bueno, rozarla un poquito. Con esa manera de pensar hemos querido empezar este programa, el primero que hace Onda Cádiz en la Radio Televisión Municipal. Este informativo cortito donde resumimos, creemos, lo más significativo que ha ocurrido entre ayer, las previsiones también para este mediodía, que no es cualquiera, un jueves. Hoy es el día 8 del 8, 8 de agosto, desde donde también aprovechamos para felicitarle en caso de que haya por ahí algo especial que celebrar. 22 grados marca el termómetro, hasta 25 llegará el termómetro en esta jornada de jueves. Sí, desde esta mañana, mucha niebla, Krivibi, como ya saben ustedes que se le llama, a esa agua que cae del cielo precisamente cuando es densa esa niebla. Bueno, viento del sur, lo que hace que se refresque un poquito y, bueno, durante la mañana, hasta las 12 más o menos, ya digo que la niebla permanecerá y los cielos estarán cubiertos. No hay para nada previsión de que pueda llover, ni mucho menos. Bueno, estamos en jornada donde queremos también plantearles distintas situaciones. Desde mañana, por ejemplo, se acoge el vigésimo quinto punto de encuentro con el mercado andalusí. Un total de 43 artesanos serán los que se den cita en sitios muy concretos de nuestra capital, el barrio del Pópulo y en la propia plaza de la Catedral. Esto se prevé, como digo, desde mañana, el 9, el 10 y el 11 de este mes. Y distinción también para esta casa, Onda Cádiz, donde va a recibir el premio Mojarrita de Plata 2024. Es, como saben, la asociación de amigos Fernando Quiñones quienes celebran ese tradicional bautizo en la caleta donde se ha dado lectura, además de ese acta de reconocimientos. Tendremos ocasión de acercarnos nuevamente hasta la asociación de estos buenos amigos. Felicidades a esta casa. Y previsión hoy, a las 12 del mediodía, rueda de prensa sobre el cartel del próximo Carnaval 2025. Será la teniente de alcalde delegada de fiestas, Beatriz Gandullo, quien va a informar de cómo finalmente ha quedado este tema. Será, como digo, en la casa del Carnaval. Estamos en las 9 y media ya pasadas. Información directa desde Onda Cádiz. En jornada de jueves pasamos también por lo más significativo en los próximos titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Empezamos hablándoles del pliego de iluminación navideño que se va a ampliar también a Carnaval. Fiestas, en este sentido, mejora las condiciones del contrato a una apuesta para mejorar el exhorno de la ciudad durante las fiestas y hacerla más atractiva. El contrato de iluminación extraordinaria de la ciudad aumenta de forma significativa su cuantía. Será más de 3 millones de euros, un plazo de dos años, y abarca la Navidad, el Carnaval, Altosantos y también la fiesta de La Palma. Bueno, pues ya se ha adjudicado de forma provisional a la empresa Jiménez, una de las más señeras, podríamos decir, en el sector a nivel nacional. Está pendiente de su adjudicación definitiva a la espera de la presentación también de la documentación por parte de la compañía. Y reacciones, recordarán ustedes. Bueno, primero, el concejal Carlos Paradas critica la falta de gestión del equipo de gobierno del Partido Popular con políticas en favor del turista, dice, precisamente sobre el gasto del alumbrado extraordinario, las deficiencias también en limpieza, la amenaza de huelga por mantenimiento urbano y las quejas también por el parking de Santa Bárbara entre las denuncias. Además, Izquierda Gaditana, pues insiste en esas urgencias de implantar la tasa turística como la solución al problema, dice, de la limpieza. El propio Grupo Municipal de Izquierdas defiende que, bueno, serviría para reforzar el servicio de limpieza prevista para una población determinada que llega a duplicarse, o triplicarse, como saben, con esto del verano. Conflicto, recordarán también, los abonos del aparcamiento de Santa Bárbara retienen, en este caso, sus derechos tras la intervención del ayuntamiento. La empresa Emisa, perdón, bueno, congestora también del recinto, ha variado sin consultar a Emasa, en este sentido, propietaria del otro 50% del aparcamiento. Las condiciones para los abonados. Bueno, pues, pese a la rápida resolución del conflicto, el Partido Socialista ha criticado la dejación del equipo de gobierno en este asunto. Y también, palabras, en este caso, recordarán de Oscar Torres, Bruno García siempre va a remolque de todos los conflictos laborales del ayuntamiento. Bueno, pues, advertía que la huelga que la empresa auxiliar del servicio de mantenimiento urbano demuestra la incapacidad del alcalde para adelantarse a nada. Respuesta inmediata, en este caso, por parte del teniente alcalde de mantenimiento urbano del ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel. Lamentando las declaraciones del portavoz socialista, dice por, bueno, lo injustas que son, pero sobre todo por venir de quien viene, el socio colaborador de un equipo de gobierno que elaboró pliegos mal dotados, mal diseñados y sin el más mínimo interés por las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas municipales. Como digo, eso es lo que dice el propio José Carlos Teruel, que señalaba que, bueno, es realmente paradójico que venga ahora Torres a darnos lecciones, haciendo, bueno, habiendo sido cómplice en todos los pliegos municipales que han mantenido a los trabajadores de las contratas cuando eran precarios también. Vergüenza le debería de dar al portavoz socialista haber mantenido durante ocho años un gobierno que tenía a los trabajadores, a las trabajadoras de ayuda a domicilio con los sueldos que tenían o a los trabajadores de parques y jardines. Como digo, esto lo firma el teniente alcalde de mantenimiento urbano del ayuntamiento de Cádiz. Más cosas que contarles. Suben los clientes en los apartamentos turísticos de la ciudad y baja la cifra también en los hoteles. Los primeros alojamientos de la ciudad recibieron, bueno, pues el pasado junio a 1.500 personas más que en el mismo mes del pasado 2023, mientras que los segundos contaron con 2.100 clientes menos que el año pasado. Bueno, pues estos son datos que han sido arrojados por esa encuesta de ocupación en apartamentos turísticos y ocupación hotelera, esto respectivamente, esto por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Nos acercamos a la zona franca de Cádiz, ya es un espacio cardioprotegido. Es el consorcio quien instala desfibriladores, bueno, en todas las oficinas y centros de la capital y también de la provincia. La firma adjudicataria del servicio realiza, además, unos cursos de formación sobre el uso, precisamente, de estos aparatos. Y se hace balance. La capital registra más de 200 accidentes de tráfico en el primer semestre de este 2024. Lideran, en este sentido, los atestados que se registran por parte de la policía local con 26 atropellos. La zona del entronque de cortadura es el principal punto negro de la capital. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas encabezan las causas. Pues siempre cuidado, hay que decirlo. Unas 900 personas asisten a talleres de responsabilidad. Sin cuidados, no hay vida. Así es lo que organiza la propia Diputación de Cádiz. Se han impartido ya 44 acciones formativas en más de 20 poblaciones en el marco de ese programa Cuidalia. Y sobre medio ambiente, Costas, bueno, pues, aportará arena junto al espigón norte de Santa María y también en San Felipe. Se trata de, bueno, mejorar las dos pequeñas playas que se han formado con esas mareas de forma natural. Y sobre tecnología médica, intervención quirúrgica en el Hospital de Cádiz con ese sistema Da Vinci. Bueno, pues es una herramienta mínimamente invasiva. Fue implementada, en este caso, en el centro, en el hospital en el 2019 y funciona en las áreas de urología, también en cirugía general y ginecología. Y hablemos también del deporte. El espacio dedicado al Cádiz Club de Fútbol, bueno, jugó contra el Betis, igualaron, en este caso, 0-0, un partido jugado en la línea. Bueno, pues, un buen test, de todas maneras, del conjunto cadista ante el conjunto bético. Suma y sigue. Y recordamos que pasado mañana se celebrará el trofeo. Y del fútbol al fútbol sala. Hablando del Virgili, que arranca la temporada, esto será todavía hasta el 14 de septiembre y lo hará en el norte de África, en Melilla. Bueno, pues, su primer partido en casa será el 22 de septiembre ante la Cañada Rosal. Y hablamos de Alex Odo Gerti. Bueno, pues, ¿qué pasa? Su imbécil, ya saben, su comedia, en el baluarte de La Candelaria. Pues, ¿esto cuándo? Pues, fíjense ustedes, esta misma noche actuará el monogolista, músico y actor de la isla, bueno, pues, en esa fortificación gaditana. Un espectáculo con el que lleva girando desde hace ya dos años y trata sobre el poder de las palabras y de los... y de cómo las usamos. Imbécil, que así es como se titula. Y semana clave también está para ese festival la isla en la ciudad de San Fernando. Bueno, pues, Pedro el Granaino y una noche de cante también en el parque. Carmen Lasica puso también de manifiesto el talento local en un recital de La Alameda. Y Capullo de Jerez actuará en la noche flamenca también en el parque. Esto será para el próximo sábado. Más de flamenco. Mercedes de Córdoba. Sin más, en el Festival Patrimonio Flamenco aquí, en la capital, la bailadora y coreógrafa actuará mañana viernes, día 9, en el Castillo de Santa Catalina, en un ciclo de recitales, como saben, que acoge también desde esta noche de jueves con el concierto de Diego Magallanes, con el que vamos a poner ese filón poquito, 45 segundos nada más, de Diego sentado al piano y en su propio estudio. El artista gaditano, como digo, que llegará al Castillo de Santa Catalina para presentar su último trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Retomamos la información en este caso sobre el pliego de iluminación navideño que se amplía también para el tramo, el ciclo de carnaval. Bueno, pues fiestas ha mejorado las condiciones de ese contrato en una apuesta precisamente para ese exorno de la ciudad durante estas fiestas con ese motivo principal, hacerlo mucho más atractivo. El contrato de iluminación extraordinaria de la ciudad aumenta de forma significativa su cuantía. Serán más de 3 millones de euros por un plazo de dos años y abarcará Navidad, Carnaval, Dos Santos y la fiesta de la Virgen de la Palma. Ya se ha adjudicado de forma provisional a la empresa Ximénez, una de las más señeras del sector a nivel nacional. Está pendiente su adjudicación definitiva a la espera de la presentación de la documentación por parte de la empresa. Esta apuesta municipal supondrá el aumento del número de calles y plazas que estarán iluminadas durante las fiestas en casco histórico y extramuros. Para nosotros la Navidad es un momento comercial del año importantísimo. Los comerciantes suelen hacer en torno a un 30% de sus ventas. Tenemos que darle la importancia que merece. Para nosotros es una inversión, una inversión que redunda en empleo, que redunda en economía, que redunda en la dinamización de esta ciudad. El nuevo pliego supondrá además una mejora significativa en Carnaval con más calles con esta iluminación extraordinaria. Yo quiero recordar que esta ciudad perdió su iluminación de Carnaval y que para nosotros era algo fundamental y prioritario. Entonces, bueno, ese pliego que ha sido elaborado por los técnicos de esta casa, a los cuales yo agradezco porque no saben ustedes el trabajo tan grande que ha tenido, porque como habrán visto ustedes, el pliego es muy detallado, muy detallado. Entonces, bueno, estamos en el procedimiento, estamos en tiempo, estamos bien. Hablamos ahora de la empresa Emiso, cogestora del parking de Santa Bárbara, que ha variado, eso sí, sin consultar a Emasa, que es la propietaria del otro 50% del aparcamiento, las condiciones para los abonados. Bueno, pues tras las quejas por parte de los usuarios, el propio ayuntamiento ha anunciado que el incremento de los abonos no se va a hacer efectivo hasta enero del próximo 2025 y los abonados podrán seguir teniendo derecho a esa plaza fija. Pero a pesar de la rápida resolución del conflicto, el Partido Socialista ha criticado, dice, la dejación del equipo de gobierno ante este asunto. Los abonados del aparcamiento de Santa Bárbara no tendrán de momento que acatar las nuevas condiciones impuestas por la empresa Emiso, cogestora junto a Emasa de este parking. Emiso había notificado a sus clientes el incremento del precio del abono de manera inmediata, además de advertirles que no tenían derecho a una plaza fija de aparcamiento, además de no tener prioridad en el acceso. Tras las protestas públicas de los abonados, que además habían reunido con el Grupo Municipal Socialista para que mediasen el conflicto, finalmente estas medidas no se llevarán a efecto. Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz, los abonados tendrán derecho a su plaza aun cuando el aparcamiento cuelgue el cartel de completo. En cuanto a la subida del abono, de 81 a 90 euros no se realizará finalmente hasta enero de 2025. A pesar de esta rápida mediación municipal, desde el Grupo Municipal Socialista han defendido a los abonados y criticado la actitud municipal ante estos hechos. El grave problema de aparcamiento que tiene nuestra ciudad es que dejarlos en la calle o invitarlos a salir del parque de Santa Bárbara, que es lo que está haciendo la empresa en estos momentos, pues vendría a agravar con 60 plazas de aparcamiento más en el centro de la ciudad. Por eso nosotros, insisto, pues hemos salido defendiendo los derechos de estos usuarios. Curiosamente el equipo de gobierno tardó dos horas en sacar un comunicado que decía que ya estaban arreglados los problemas. Esto, como en todo, pues nos vuelve a demostrar los bandazos y que este alcalde va a remolque de todo. Otras de las cláusulas incluidas en el documento enviado a los usuarios obliga a los abonados a tener que rotar los vehículos y si en un periodo de seis meses no se ha realizado, la empresa Emiso puede solicitar la retirada del coche. Además, en cuanto a la tarifa vigente del precio del abono, desde Emiso se recuerda que el precio ha permanecido congelado desde el año 2014. Una más de política local en este caso sobre la tasa turística como solución al problema de la limpieza. Bueno, pues adelante izquierda, Gaditana insiste además en la urgencia de querer implantar esto. El grupo municipal de izquierda, bueno, pues defiende que esta tasa serviría para reforzar ese servicio de limpieza previsto, como saben, para una población que se determina, que se duplica, que se triplica además por el turismo, precisamente. Adelante izquierda, Gaditana denuncia problemas en la limpieza de la ciudad. Según cuestionan, no se cumple el pliego del servicio ni se trabaja en su implementación, como recuerdan, prometió el Partido Popular en campaña electoral. La ciudad triplica la población. Esto es un argumento que cada vez está pasando más. Antes pasaba, pero ahora pasa mucho más. Pero sobre todo, el argumento de la limpieza ha sido el argumento de campaña del Partido Popular en las elecciones. Lo llevó, lo dijo por activa y por pasiva, que iba a mejorar la gestión, que si va a haber un cambio, que el cambio iba a ser visible. Plan de choque, el plan de choque, que evidentemente se han chocado y evidentemente hay un cumplimiento. ¿Por qué? Porque la ciudad está más sucia, sino que es que llevaban una bandera electoral que han incumplido por todos lados, con lo cual nos parece una gestión bastante deshonesta. Desde AIG apuntan como posible solución la implantación en Cádiz de la tasa turística, una medida que, argumentan, podría financiar un refuerzo de los servicios públicos de limpieza para hacer frente al incremento de población por las visitas turísticas durante la temporada alta. Seguimos ahora con la lonja de Cádiz, que está a la cabeza en Andalucía en la comercialización de productos frescos. Bueno, pues ha sido la segunda provincia con más actividad en ese primer semestre de este año, con 3.128 toneladas de género que se han vendido por más de 8 millones de euros. Buenos datos de la comercialización de la lonja gaditana en el último balance semestral realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Cádiz es la segunda provincia con mejores resultados tras Huelva con 3.128 toneladas de género vendido por más de 8 millones de euros. En cifras autonómicas, las 25 lonjas de Andalucía han comercializado durante el primer semestre de 2024 más de 22.500 toneladas de productos frescos por valor de 86 millones de euros. Esta cifra incluye más de 17.000 toneladas de pescado, cerca de 3.000 toneladas de moluscos, 2.000 de crustáceos y 116 kilos de estrellas y erizos de mar. El precio medio por kilogramos se ha situado en 3,8 euros, superando así los 3,6 alcanzados en 2023. Por especies, según el informe de la Junta, el boquerón representa el 27,5 de las ventas totales con más de 6.000 toneladas comercializadas y un valor de 10,5 millones de euros. Le sigue la caballa del sur con el 7,8% del total y cerca de 1.800 toneladas en ventas que alcanzaron el millón y medio de euros. La gamba ocupa la tercera posición con 1.300 kilogramos vendidos por valor de 12,2 millones de euros. Y anotamos también que Costas va a aportar arena junto al espigón norte de Santa María y también en San Felipe. Bueno, pues esto se trata de mejorar las dos pequeñas playas que se han formado con las mareas y además ha sido de forma natural. Los flujos de mareas han creado dos pequeñas playas en Cádiz que según anuncia demarcación de costas podrían consolidarse con pequeños aportes de arena procedentes del dragado de la nueva terminal. Según el responsable del ente, Patricio Pouillet, en ningún caso se trata de generar nuevas playas de forma artificial, sino mejorar las que ya se han creado de forma natural. Una junto al espigón de Santa María del Mar en su extremo cercano al baluarte de San Roque y la otra en la punta de San Felipe. No se trata realmente de una creación de nuevas playas. Es decir, son dos puntos, tanto al norte del espigón norte de Santa María como en la punta de San Felipe son puntos que de manera natural la arena se deposita. Entonces, lo que estamos estudiando es la posibilidad de, haciendo un pequeño aporte, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas, oye, mejorar un poco esa playa sin crear una playa como tal, sin crear estructuras artificiales de ningún tipo, sino si la naturaleza lo acumula allí y vamos a tener excedentes de arena de próximos dragados que se van a hacer en el puerto de Cádiz, oye, pues si se pueden llevar 500.000 metros cúbicos allí y la playa va a seguir siendo mareal, allí no se va a crear una playa que se pueda llamar como tal, pero bueno, si se mejora ese espacio, bueno, pensamos que puede ser bueno. La remodelación del Paseo Pascual Peria, anunciada por autoridad portuaria, incluye entre sus actuaciones habilitar un acceso a esta playa que se forma junto a la Alameda. Según este proyecto, se derribará la edificación existente actualmente sin uso que obstaculiza la visión de la batería de San Felipe y de la fachada marítima de esta zona de la Alameda. Así, se dejaría libre un paso a la zona trasera del paseo, permitiendo acceder a la playa que se ha ido formando en los últimos años y que pondría más en valor la zona. Costa se estudiará si el aporte de arena a las zonas del baluarte de San Roque y a San Felipe se estabiliza o cómo se comporta con el efecto de las mareas. Nos seguimos quedando aquí en la capital, donde se registran más de 200 accidentes de tráfico en este primer semestre de 2024. Bueno, lideran, en este sentido, los atestados que se registran por parte de la policía local con 26 atropellos. Bueno, pues la zona de ese entroque de cortadura es el principal punto negro cuando se entra a la ciudad. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas encabezan estas causas. La necesidad de una mayor concienciación vial es una realidad que se convierte en alarma cuando el último informe de la policía local de Cádiz detalla que una capital con 116.000 habitantes ha registrado 184 accidentes con heridos y 48 sin daños personales en el primer semestre del año. El cómputo de atestados señala algunos de los puntos negros detectados por las fuerzas de seguridad. Las grandes vías y zonas arteriales como la entrada a la capital por el segundo puente o el entronque de los vehículos procedentes de la K33 lideran el registro. Entre las principales causas el consumo de alcohol y drogas y el exceso de velocidad. Hay muchos conductores que no respetan la disminución de velocidad de 100 a 50. Principalmente por las noches y tenemos detectado que personas que consumen alcohol y drogas no llegan a hacer bien la reducción de velocidad y por el efecto del consumo de alcohol de pérdida de capacidades psicomotoras de la percepción del peligro pues suelen hacer un recto en lo que nosotros denominamos como el entronque de la ciudad. El desglose de los accidentes con heridos destacan 26 atropellos. La policía local señala la falta de respeto a la señalización por parte de los peatones y las distracciones al volante como consecuencia de los sinistros. Hemos observado que hay muchos peatones que nos cruzan por los pasos de peatones o incluso por pasos de peatones regulados por semáforo. Entonces, eso es una de las causas. El peatón no cruce por la zona en la que debe cruzar. El paso de peatón regulado bien por semáforo o bien por señales verticales y las distracciones al volante incluso, los conductores que manipulan la radio, que manipulan el GPS, que manipulan el móvil. La policía local insiste en la necesidad de concienciación sobre la seguridad vial con el respeto a las normas de conducción y el buen uso de las tecnologías para así reducir el número de accidentes de tráfico en la capital y que dejen de liderar el informe de atestados. Y acabamos en la plaza de la catedral y juntito detrás, allí está el barrio del Pópulo. Bueno, allí se acogerá un año más ese mercado andalusí. Desde mañana, viernes, hasta el próximo domingo. La cita que lleva ya 25 años y que promueve el ayuntamiento y la propia diputación provincial que cuenta además con la participación de 43 artesanos y al que se suman además una amplia oferta de actividades que se dedican especialmente también para los más pequeños, para toda la familia. La plaza de la catedral y el barrio del Pópulo volverán a ser un crisol de culturas durante este fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo, estos dos espacios acogerán el mercado andalusí que cumple este 2024 25 años. Unas bodas de plata que celebran gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación en la celebración de este encuentro de artesanos que venderán productos de marroquinería, complementos, cerámica, decoración, ropa o juegos infantiles. Como principal objetivo la promoción de la actividad artesanal que supone un gran atractivo turístico para esta ciudad, para los gaditanos, para sus visitantes y que no puede acoger un mejor lugar como es el centro de la ciudad y nuestro casco histórico. Una cita en la que participarán 43 pequeños empresarios que contará con la principal novedad de la reubicación de los puestos ubicados en el barrio del Pópulo. Durante el último año se ha estado trabajando en mejorar la ubicación de estos artesanos que habían solicitado en los años anteriores el cambio de su emplazamiento. A la oferta comercial hay que sumar la oferta de actividades que se celebrarán del viernes al domingo. Así habrá talleres para los más pequeños, música en directo, espectáculos de magia y teatralizados. Una oferta variada para promover la artesanía durante la época estival. Es un privilegio ofrecerles ese espacio y la visibilidad que merecen facilitando evidentemente ese acceso a nuevos mercados y a nuevos clientes potenciales. En la plaza de la Catedral estarán dispuestos 30 puestos y en las calles del barrio del Pópulo 13 que estarán abiertos el viernes y el sábado desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada y el domingo hasta las 11 de la noche ampliando así en una hora el horario dominical con respecto al año pasado. Bueno, lo dejamos aquí de manera momentánea. Hacemos alto publicitario y seguimos ahora con Ángulo Abierto y después nos vemos de nuevo en El Mirador. Hasta ahora.